lo que ustedes ven es el hecho el inglés se conoce como cambiando del color verde al color amarillo y la naturaleza va cambiando sus colores estamos en la cima de una montaña prepárense a ver esto mira una casita por allá abajo voy cerrando para que vean la distancia vuelvo y abro y vamos hacia abajo que hay un pollo volvemos